Cuando me digáis levanto, a ver, ¿estáis preparados? Colocamos... Venga. ¿Ready? ¿Steady? ¡Go! ¿Camin? Corre. ¿Dadamos por bueno? ¿Aceptamos barco? La noto de fiela. Bueno, la noto de fiela, pero vale. ¿Esto es la misma moto, no? La BMW. No, cuando os encargáis el nombre me gusta mucho verlo porque no os hemos dicho hermanos. Y es que aquí era... Espera, esta es Tatiana. Sí. Vale. Eh... Crazy. El móvil. La de Alberto, ya. Había visto la tuya, Alberto, ya. Claro, es que esto es cuestión de la rapidez. Mira, las siempre tenéis... Eso, también la había visto, ahora. Vale. ¿Sabes? Como en eso juega sale más rápido. La de Alberto la he visto y la de la de... ¡Chaca! ¡Ay, bueno! Me sale el puestancito. ¿Qué es la que te vi antes en la otra? ¿O ha sido? Eh... La lancha del muñeco siguiente. Vale. Electra, mira. Bueno. Vale. Vale. Y la... Tatiana. Tatiana. Alberto, te la he visto. Jorge, rápido. Y la de ella también. Y además... El Lotus Sprint. Es el mismo, el Lotus Sprint. Sí, qué curioso. Mira, Alec. Alec. Vale. Eh... Alberto, es muy fácil. Eh... Es que mientras sueño por la digestión. El loco es... El loco es más fácil que el pey de negro o... Eh... La mayor. Vale. Bueno, acuérdate cuando salió el... ¿Has visto la de oro? Sí. Cuando salió el cepelín de Thorin tres veces aquí. Tiburón. Tiburón, tiburón. Vale. Tiburón dos. Alfa. Revenge. La lancha. La lancha de... 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 La misma. La lancha. Lancha de lancha y tío por como me toca. Y Drax. Mira Drax. Ajá. Electro. La casa de Skyfall. Vale. El coche Aston Martin. Um-huh. Escaramanga. Eh... Escaremanga. Escaremanga también, sí. Escova. Escuve. Escuve. Tien da mano, escuve año. Escuve, no ... Sánchez. Es Primo Hermano de los Caramandos. Aperto fácil. El Basto Martín. El Jinx. El Escudo de Asma. El Gato Jinx. La de Diamante está de Terminado. Yo también, mira. El mismo. Alec. El modo Lunar. Ahí está, la chica de España. Vale. Alberto Fácil, Rocío... El otro se está viendo. Vale. Natalia. Vale. Soliter. Amater. Lo estoy viendo yo desde aquí. Sí, no. Ah, pues no. Aquí yo, el de Rocío lo he visto y el del Vuelto. Lo he visto también. Ah, sí. El Chirimborri. El Chirimborri ese. El Chirimborri. El Chimichurri. Ah, Melina. Ah. Y... Ah, el coche de alta tensión. Finish. Finish. Sí. Tres. Número.